Hola amigos, hoy os voy a hablar sobre páginas donde podéis encontrar información sobre los bonsais y sobre otros aspectos sobre botánica. Siempre me preguntáis qué páginas visitar, sobre todo para los novatos. Me comentáis a veces a través de vuestros comentarios, bien en el blog o en Youtube, qué libros aconsejo. Mi libro de cabecera se titula ¿Cómo crear y cuidar tu bonsai? Para muchos será ya un libro un poco desfasado, ya un poco antiguo. Es creado por el autor Rémi Sansón, ahora no sé, pero antiguamente era el presidente de los clubs de bonsais de Francia. Es un libro muy básico, está un poco ya obsoleto por el tema de sustratos y tierras, porque es de allá de finales de los 80. Ahora os voy a recomendar también algunas de las páginas que yo suelo visitar, últimamente con menos tiempo porque me dedico más a mi blog. Y vamos a empezar por Arte Viviente. Arte Viviente es una página que creó Carlos de la Concha y María Ángeles. Es una página muy familiar donde esta gran familia de amantes de los bonsais se reúnen con sus amigos y familiares, entre comillas. Y entre todos voy a mandarle un cordial saludo a Tonecho. Tonecho es un gran marinero, un aguerrido marinero viajante, que en estas últimas fechas tiene un poco delicado de salud, espero que se encuentre mejor. Y ya os digo, es de Camelle, os sonará Camelle por Mann, un alemán que murió después del Prestige. Y ya para no alargarme Tonecho, a ver cuando vuelves al blog, porque tu prosa y tu escritura, tu forma de contar historias, es genial. Así que a ver cuando hay un rato entre tus algas y vuelves al blog. Bueno, voy a seguir recomendando páginas. Mi jardín es otra página donde, aparte de bonsais, abarca todo el mundo de la botánica. Un poco más técnico y más elaborado es Portal Bonsai. También no olvidarme de Bonsai Global, aunque Alberto, con los últimos cambios que hizo en la página, parece que la gente lo visita menos. Después en el sur tenemos Bonsai del Sur, un saludo para los andaluces, para mis amigos andaluces. Por el norte tenemos Bonsai del Cantábrico, Bonsai del Norte también. En Coruña tenemos la página de Bonsai Coruña, de los amigos coruñeses. Y José Manuel tiene una página ya de las más antiguas, que es Bonsai Manía. También una página que últimamente hizo unos cambios en la configuración, pero también es una página muy visitada. En México tenemos Bonsai México. Y disculpad si me olvido de alguna página. También en Bonsai Menorca, también tiene una página muy buena, de mucha calidad. Y ya recordaros, ya por último, veis que aquí adornan en la mesa tres ejemplares, son de Celtic al mes. El Celtic es un árbol casi similar al ormo. Y para que veáis los procesos que tienen aquí a mi derecha, este es de semillero, el proceso de un bonsai. Fijaros, dos años. Aquí el Celtic al mes con siete años y aquí el Celtic con treinta años. Está sin podar. Hoy estamos a 24 de febrero del 2013. Aún algunos ejemplares más jóvenes no han brotado. Y este ejemplar de treinta años quiere una poda y definir un poco más la estructura. Pero ahora está un poquito dejado porque ahora estoy con el tema de los trasplantes. Bueno, ya por último, siempre preguntáis, ¿dónde estás? Fijaros. Estas son las direcciones de mis blogs y de mi canal de YouTube. Cuando queráis recibir información, ahí me podéis visitar, recomendar a vuestros amigos si os gusta la página. Acepto las críticas siempre que sean constructivas. Y ahí os dejo los enlaces de mis blogs donde recibiráis consejos, vídeos y fotografía. Espero que os haya gustado este vídeo sobre información, donde podéis encontrar información sobre bonsais. También sabéis que en la red existen, y sobre todo en nuestros blogs, mucha información sobre bonsais. Y en estos tiempos que corren, casi gratuitamente, es mejor visitar las páginas que comprar los libros. Me van a decir los editores y los vendedores de libros se van a poner de uñas, pero ahora es lo que yo recomiendo. Bueno amigos, hasta pronto.